Yandesa agarra y dice, mano, yo te miro a la cámara, tío. Te miro a la cámara. Mano, a ver, a ver. ¡No! ¡Sí! Te contextualiza para aquellos que no saben y para las flacas que no... No les importa. No les importa. Pues, tío, ¿por qué generalizas? Hay flacas que también les gusta el fútbol. Pero para las que no les gusta, pero no. Para las que sí, sí, pero ya saben. Tío, o sea, a ver. Yandesa salió en la fe del cuto a incendiar la pradera. A decir... No. Algo que, bueno, estaba en el imaginario del futbolero promedio toda la vida, ¿no? Que se huele, se siente y obviamente está ahí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué salió a decir? Salió a decir esto, mi hermano Doggy Stein. Primero lo llamo a Revaliati. Al señor Revaliati que la pega de Angelito y de Angelito no tiene nada. Picante, picante, picante. Porque sí, tenía muchos problemas con él. Y de Angelito no tiene nada. Y sé por qué te lo digo. No lo quiero contar acá. Porque has dicho muchas cosas de mí, ¿no? Muchas cosas de mí. Y acuérdate que de mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 tío! 500 dólares, weón. Qué rico, weón. Sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada. Sin hacer nada. Si fuera verdad lo que está diciendo Yandesa... Qué rico, weón. Mano, eh. Qué rico, weón. Es ir de a Barranquilla todos los meses. Me la cara de Kuto igual es, ¿no? Claro, weón. ¡Hala, mano! Me estás dando algo muy picante en la fe del Kuto. Y es mi brother, quizás. ¿Ese brother del Kuto? Mira. Se saludan de ley. Se conocen Usura. Son team Adidas, creo. Claro. Ya. Son parte del team Adidas. No sé si Revaliati, pero del Kuto de todas maneras. Y fácil, el Kuto lo haber llamado a Revaliati. Decir, mano, esto salió por si acaso. O sea, esto dijo Yang. Yo no me acuerdo. Va a ser en el programa y esa es su verdad. Le debe haber avisado. Porque claro, Revaliati ha ido al restaurante del Kuto a comer su sopa seca de ley. De todas maneras. De todas maneras, tío. De todas maneras. Gente, linda, métale un like a esta transmisión. Like. Picante, picante. Like. Tío, no. Mendigo, likes. La gente igual puede decir 500 dólares puede ser mucho, poco, regular y todo, pero está diciendo que es nada. O sea, nada, de gratis. O sea, solo por existir, pues, huevo, que te cae tus 500 dólares. Respirando. Claro, mano. Y quiero que desmientas esto porque te lo estoy diciendo en una cámara. Porque a mí en ese programa Al Ángulo, Al Ángulo, que la verdad que no saben nada de fútbol, hablan. Yo quiero que te refieras a eso nada más. Pues te la tengo guardada hace años. Hace años. Y te lo digo en tu cara. No, esa es. Te lo digo en tu pepa. A ver, dime que no. No corro. A ver, dime que no. No me voy corriendo. Yo, correlón. Nada. Nada. Cero, cero, cero. Yo correlón. Te lo digo en tu pepa. Te la tenía guardada hace tiempo. O quiere que te haga recordar que cuando cobraba, cobraba con tu recibo por honorario y te chapabas lo que estoy diciendo. Tiene más pruebas que Dina con los roles. Él dice que tiene papel. Claro, mano. Yo he decidido. Claro. Tengo sus recibos por honorario. Si él me quiere responder, yo tengo acá. Ahora, claro, uno diría si él cobra. Uno sería, ¿por qué cobra con los recibos honorarios de Rebagliati? ¿Y cuál podría ser el floro de Rebagliati? Es para pagar los impuestos deducibles. Asesoría. Claro, asesoría. Asesoría, consultoría. Contabilidad, ¿qué sé yo? Ojalá esos 500 no sean el 8% de impuesto a la renta, lo que te estaba diciendo. Claro. Que Rebagliati debía pagar porque el mismo de esas decía que cobraba con el RPH de Rebagliati. Yo creo que también, como Arturo Rodríguez, esa va a ser la defensa de Rebagliati. Esa va a ser la defensa. Tío. Siempre hay una forma de defender. Claro. Siempre hay, tío. If there's a will, there's a way. Claro. Te lo dejo para ti nomás. Para que cierres el pico. Jandes igual siendo jandesa, ¿no? Jandes igual. Sí, mano. El editor, ¿cómo habrá sufrido en ese video, mano? ¿Por qué? Tanto pito. A cada rato, mano. Era bueno, sí, pi. No, y al otro día fui pi. Sí, pi, pi, pi. Mano. Pura lisura, jandesa. Sí, a muchos. No, no. Está complicado escucharlo. Porque ya muchos años te has aguantado. Muchos años he aguantado a muchos que hablan tantas weas para quedar bien y para manchar mi nombre. Y tío, te lo digo verdad, me he quedado callado, pero esta entrevista hasta la que estoy dando por aclarar muchas cosas. Y tú sabes lo que estoy hablando. Y tengo pruebas, ¿sabes? Tengo los recibos por honorario. Me muero de ganas, tío. Me muero de ganas por escuchar la respuesta de Rebaleate. Ahora también pensando, o sea, si tú estás, porque en ese tiempo que él va a Montpellier, ¿cuántos años tenía? ¿18? ¿19? Sí, más o menos, más o menos, sí. Vengo pendejo tú decirle, o sea, tú ya tendrías que decirle, o sea, si tú le haces bien a alguien y no quieres, ¿no?, cabecearlo, le dices, mano, tú tienes que hacerte cargo de tu contabilidad, pues, ¿no? Tal cual. Y no vas a, si vas a cobrar eso, no puedes cobrar, pues, ¿no?, a nombre mío, pues, ¿no? Y como esos cuantos más casos, no. Uf, mano, a ver. Porque dicen tantas cosas de mí que yo me he quedado callado, ¿no? Pero esta va directa para él. Que la pega de Angelito, que se sienta en ese programa y recibe plata de los empresarios para que hable bien de los jugadores. ¡Oh! ¡Sigue! Barras. Barras, barrasas. Chato, barrasa. Tomate, barrasa. La jona y mono. La jona y mono, mano. La jona y mono, mano. La jona y mono, mano. Manu, gente. Llegamos a 400 likes. O sea, a ver, mira. Siendo totalmente honestos, ¿no? Es un buen negocio si yo soy empresario. O sea, imagínate, ¿no? Dentro de este Perú, sin valores, ¿no? Llenos de mercenarios y todo. Si yo soy empresario, mercenario, y yo evidentemente veo, pucha, que un jugador por ahí, sé que puede tener algunas condiciones y todo, pero en verdad en el campo no me da nada, está medio tibio, pero no es malo ni tampoco bueno. Bueno, le puedo decir, no estoy diciendo que sea rebalante, pero le puedo decir a dos o tres periodistas deportivos, ¿no? Claro. Le puedo decir, papi, con cariño, pejón. Métele un poco. Con cariño, ¿no? Dí, como que tipo, la gente ve el partido, pero agarra y dice, puta, la figura del partido, ¿cuál es? Puta, la figura, el cinco, weón. No le tocó nunca, pero estaba bien ubicado, weón. Claro, claro. Estaba bien ubicado siempre. Parece que se perfila bien cuando recibe la pelota, ¿no? Sabe recorrer la cancha, siempre está en la foto, siempre está en la foto, le falta un poquito más de suerte. Más fiángulo. Más fiángulo, ¿no? A un jugador, por ejemplo, en un volante sin gol, le da dinámica al equipo, le da vértigo. Claro, claro. Cuando la toca a él, pasan cosas. O si no tiene ritmo, le mete pausa. Claro, le mete pausa, efectivamente. Yo, empresario, tengo ahí mi red de contactos que van a engrandecer y ya con el próximo año, en la renovación, o tipo, para otro equipo, digo, oye, ¿cuál va a ser el mejor jugador del torneo? Mira, tío, ¿este persona lo ha dado bien? ¿Esta persona lo ha dado bien? Claro. Saben, ustedes dirán, ¿cómo es? Acá Juan Pablo Loaiza dice, delantero sin gol, jala marca. Jala marca. O sea, por ejemplo, mira, ahora Kispe, hoy día Kispe lo han hecho mierda. Hoy día, un ex arquero de la selección mexicana, porque lo han contratado, no tiene gol, no tiene asistencia, la peor contratación, ha dicho. Jala mierda. Acá te imaginas que algún periodista le dé así a Pedro Kispe. Imposible. Imposible, tío. Un gol como Sanelato, ¿por qué tiene tan buena prensa, weón? Alguien que ha visto todos los partidos de Melgar del año pasado, dijo, o ese gol de Darrigo juega como el ***. No, weón. Me cagando. No, weón. No, no hay forma. O sea, hay un jugador peruano que uno pueda decir eso, aparte de Galese. Ala, ¿qué crack? ¿Hay? ¿Hay algún jugador peruano que uno puede decir qué crack? Me inflan, tío. Me inflan los cachetes, me inflan las tetas, me inflan los pollos, me inflan a los jugadores. Y le hacen pensar al ciudadano a pie, que Darrigo es un buen jugador, que Grimaldo es un buen jugador, que Sanelato es un buen jugador. Y cuando, evidentemente, tío, nosotros que venimos viendo fútbol hace un buen tiempo, no son, pez, weón. Un uñero de Yuliño es más que Grimaldo, pez, weón. Sí, pez, weón. Te lo digo. Y te lo digo a ti. Así, señalándote. A su madre. Que no vales nada para el fútbol. Le haces daño al fútbol. Uf. Contundente. Y andes a contundente, ¿no? Sin miedo, sin tapujos. Sí. A grano. Tal cual, tal cual. A ver, ¿y la réplica? A su madre, tío. ¿Larda? Dos minutos cuarenta. Uf, delicioso. Ah, ok, besemos. A mí me toca aclarar algo que ha pasado a lo largo de la Semana Santa, que me toca desde lo personal. Y lo quiero, lo quiero aclarar. Tío, don sovinista y movistar deporte. Bájale la música, pez, weón. Bájale la música, Fat Bonnie, weón. Como es de público conocimiento de todo el mundo que ha trabajado en el fútbol, que está en el fútbol, yo trabajé como empresario de futbolistas en el año 2008 y principio del año 2015. Entre esos, los futbolistas estaba ya. ¿Qué usara para poner la publicidad? Que cuando habla el periodista empresario, salga la publicidad de vuelta abajo, weón. O sea, literalmente está diciendo yo, yo desde el 2008, 2015, sí fui periodista empresario. Y a los otros años no se te puede decir. Tal cual, tío, tal cual, weón. A lo largo de la Semana Santa, que me toca desde lo personal, y lo quiero, lo quiero dejar bastante claro, como es de público conocimiento de todo el mundo que ha trabajado en el fútbol, que está en el fútbol, yo trabajé como empresario de futbolistas en el año 2008 y principio del año 2015. Entre esos futbolistas estaba Yandesa en el año 2013, cuando fue transferido de la Universidad San Martín al Club Montpellier de Francia. Uf, rico pase igual. Buen pase. Igual, escúchame, ahí Deza contó una jugada que también se hizo. Porque Deza, cuando él llega al Sudamericano Sub-20 en 2013, jugaba para un equipo de Eslovenia o Eslovaquia. Y de cuando llega, de ahí él no se quiere regresar porque él pertenecía a Eslovaquia y la San Martín hace una jugada para que Deza vaya a la San Martín y de la San Martín lo vendan a Montpellier. Claro, claro, claro. Ahí es una jugada loca. Desde que Daniel Pereo me invitó a Radio Capital en noviembre del 2015, hasta el día de hoy, solamente me he dedicado a hacer periodismo deportivo. No he vuelto a representar a un futbolista, no he vuelto a representar a un técnico, no he vuelto a ofrecer a un jugador ni a hacer un negocio con algún equipo. Invito a cualquier dirigente de algún club que pueda, desde esa fecha hasta el día de hoy, mencionar que yo le he ofrecido a un jugador o a un técnico o que he actuado de representante de alguno. Lo que pasó entre el 2008 y principios del 2015 sí es público, es conocido y sobre todo por la gente que está en el ambiente del fútbol. Por lo tanto, quiero aclarar y ser tajante en decir que desde noviembre del 2015 que hago periodismo deportivo, empezando en Radio Capital, después por Radioprogramas, acá en Movistar, en Al Ángulo y en las distintas plataformas donde me he desempeñado, siempre he gozado de la confianza de la gente que me contrata, de la gente que trabaja en producción, de mis compañeros y saben que esto es así y que esto es real. También quiero aclarar que ni acá en Movistar, ni en RPP, ni en ningún medio, cobramos por dar opiniones, ningún representante nos paga por dar opiniones, no necesitamos de eso, no nos prestamos ese juego y es absolutamente falso lo mencionado en esa entrevista respecto a que nos pagan empresarios o representantes para que hablemos bien o mal de algún jugador. O sea, ha sido una respuesta bien de blanco como... Claro, yo no necesito eso, mano. Sí, tal cual, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Con eso creo que ya... Bueno, sigamos, a ver, vamos a ver lo último. Nuestras opiniones les pueden gustar, pueden parecerles correctas o pueden parecerles incorrectas, pero siempre son desde lo que realmente pensamos o entendemos de la actuación de un futbolista, de un dirigente o de un técnico, sea cual fuera el caso. Por lo tanto, quiero dejar esto bastante claro, insisto, yo hago periodismo desde noviembre del 2015, que empecé con Daniel en Radio Capital y hasta la fecha, desde ese día, no he vuelto a trabajar como empresario de futbolistas ni de técnicos. En ningún plano y en ningún aspecto. Quería dejar eso totalmente claro y te agradezco este espacio, Michael. Ah, no dijo nada de las 500 dólares. No dijo nada. Le dijo de esa, a ver, niégame esta vaina puntual. Te lleva, yo cobraba, recibo por honorarios, de tus recibos yo cobraba y tú te llevas 500 dólares. ¿Sabes qué ha sido? Ha sido una respuesta a la Odina, weón. Ah, exacto. Ha sido una respuesta a la Odina, weón. Exacto, hermano, exacto. Sí cobró, entonces. O sea, el que cae, otorga, mano. A mí me han enseñado así. Estoy loco, estoy loco, gente. A mí me han enseñado así. El que cae, otorga. O eres el ratero. ¿Sabes, weón? ¿Sí o no? Si no has dicho nada. ¿No dices? Sí, también, pejodón. El que cae, otorga, mano. Ha sido como un, ya, no se metan con mi dignidad, ya está, no jodan, ¿no? Y listo. Claro, Diego. No necesito robar más, soy blanco con plata. Listo. Dina Gleati. Dina Gleati, claro. Porque igual, Dina respondió así. Dina respondió no puntualmente sobre el tema. Claro. O sea, no dijo nada sobre los Rolex, sino dijo, estoy siendo acosada por la prensa, desmiento estas acusaciones, amazúdame aquella, nos vemos. Dices, sí, también, pejodón. El que cae, otorga, mano. Ha sido como un, ya, no se metan con mi dignidad, ya está, no jodan, ¿no? Y listo. Claro, Diego. No necesito robar más, soy blanco con plata. Listo. Dina Gleati. Dina Gleati, claro. Porque igual, Dina respondió así. Dina respondió no puntualmente sobre el tema. Claro. O sea, no dijo nada sobre los Rolex, sino dijo, estoy siendo acosada por la prensa, desmiento estas acusaciones, amazúdame aquella, nos vemos. Clarito, la vaina ha sido de esa, Revaliati. De esa le ha dicho tal, lo ha acusado, y simple, como Dina también. Dina también pudo haber dicho tal, mira, acá está la boleta. Nada más, es simple, es una acusación simple, mano. Revaliati no dijo nada. Ya, pues.